¡Suscríbete al canal! ¡Lo sacude! ¡Se quiere ir! ¡Sigue en la pelea! ¡Le carga la vuelta! ¡Para lado derecho! ¡Eche el flanso allá! ¡Vaya manera de ponerle al malito y corazón! ¡A esta monta, el bandido de Celaya! ¡Se andaba yendo! ¡Las escuelas rebotaron! ¡Pero las manos nunca las soltaron! ¡Pelió! ¡Pelió y aguantó! ¡Buena monta, bandido! ¡Buena monta, miro! ¡Y buen toro, señor Pelayo! ¡Esos son los toros bárbaros! ¡Derecho a la baja y de cerca, Pelayo! ¡Ahí se prepara y se baja! ¡Se baja, señor! ¡Suscríbete al canal!